Iniciamos el sombredo del dibujo de The Flash. Voy a estar ocupando los lápices 2H, H, F, B, 2B y también unos esfuminos que estos van a ser de mucha ayuda. La técnica que yo ocupo para hacer el sombredo de estos dibujos es poner primero una capa con el lápiz y después con el esfumino compactarlo para que quede liso. Y si necesito oscurecerse más, le pongo más grafito encima y vuelvo a compactar. Recuerden siempre mantener la punta de sus lápices muy afilados para que podamos hacer esos pequeños detalles que tiene nuestro traje. Esta fue de las partes más tediosas del dibujo porque quería que tuviera todos los detalles del traje. Más o menos sombré toda la primera parte en unas 2 horas y bueno, este es el proceso que llevé. La verdad me está gustando mucho cómo está quedando el sombredo de este dibujo. Déjalo en los comentarios si a ti te está gustando o no. Y bueno, aquí te dejo una vista general para que veas cómo se va viendo. Para la siguiente parte vamos a hacer el cuello. Y bueno, eso ya será el siguiente video, así que deja tu like si ya lo quieres ver.